Música Veamos, estoy algo herido, pero nunca es mal momento Vamos a dar una pequeña visita hacia la Westerland Vamos a ver si encontramos algo, porque ahí todavía es Ahí también lo que he encontrado es pura basura Perrotes Pero es un tipo de Triceratops, pero con más picos Me huele a GG porque llevo una pistola Jajaja Vamos a mi homin Algún loot bueno tiene que haber por aquí Uy, vamos a ponerlo con cuidadito uno por uno Apenas que tuviera una X-2 en Force por lo menos Ya tuviera eso por lo menos no batalla tanto porque ahí que se mueren de Uno, dos, tres, cuatro, cinco, como de cinco balas Yo creo que con la X-2 en Force morirían de dos Ajá, más o menos Tomando en cuenta que tengo de la silla no es tan difícil El secreto está en no hacer algo Quiero ver si me encuentro al jefe El secreto está en tener un buen tacto para poder matar a las sirenas apenas y las de un solo tiro Porque si no estás perdido joven Uy Ole Vamos a ver acá Luego estos mini bones que explotan Son un dolor de cabeza también Manis Sirenas Esta sirena, sirena muerta Luego es Westerlán o Westerlán, es Westerlán yo al principio le decía Westerlán Vamos a ver aquí Muerto No sé si los hagan o nerfearon el agro o era porque el primer día todos estaban ahí haciendo agro Yo creo que era por eso, ¿no? porque ahorita casi no hay agro Yo creo que el primer día, como estaba lleno de gente Ya me romperon las tres armaduras, ahí viene el agro Me sale por la musiquita Hay que andar rodeando las salidas prácticamente No entiendo esta manía que le doy al admin por hacer que todo explote Vas a matar a una sirena y... Tare bueno que algún clan me diera entrada y... Ellos hicieran el TPK o el TS y me dejaran ahí, nomas para ganar premios sin hacer nada Así como niño bonito Ya por lo menos para tener la X2 Estaban diciendo, como consejo, que según que el melee estaba bien aquí Pero... tenemos a los que explotan así que no creo que sirva de mucho, pero... Ya depende de cada quien Las cosas acaban de estar muy duro... Lo que encima hay titanes aquí Por lo que estos son medio tontos Bueno medio muy tontos y no tienen mucha vida Ah pues son titanes normales ahora que lo veo, no son... Framing titanes ni siquiera Pensé que eran titanes normal Lo que no sé es cuantos se pueden matar ¿Uno nada más? Osea uno o dos nada más o puedes matar los que quieras Sean loot Oh no, creo que nada más dos Tare bueno que por lo menos pudieras matar todos los que quisieras Porque digo, esta difícil como para hacer agro aquí y encima lootearlos, esta difícil Debería por lo menos lootearse lootear yo que sé, 5 o 10 Pues ya sabes el admin Y ya se muere loote Si verdad Ok, creo que no me quiere dar loot No, no me dio loot Osea es como un zombie normal No es un jefe ni siquiera Quiero ver si me puedo encontrar al jefe, aunque no lo pueda matar pero quiero verlo Es muy diferente verlo en videos de otros que verlo a esa persona Eso si Sirena No mames me van a dar y Sirena, sirena Cambio de área, cambio de área, vamonos, vamonos, vamonos Y aquí el secreto está En macerado Ahí está todo el secreto de la Westerrand Quieres venir, quieres lootear, quieres hacer todo lo que quieras Puedes venir pero no hagas algo Y tienes que tener un buen pulso para matar todas las sirenas que ves Como esa que está ahí Que no alcance a matar Otra vez mismo territorio Hay que farmear y farmear, farmear y farmear Hay que hacer como Nasus Farmear y farmear y nunca salir de top Hasta el minuto 40 Prácticamente Quítate Al principio dudaba si comprarme la Ultradroga Y al principio dije No, pues sabes que La primera vez si así me la compro Y le dije, sabes que no, mejor no Porque Mejor no compro armas con eso O me quedo con mi gau No va a pedir la pena Pero luego dije, no, pues es que a la larga si conviene Porque Pues Las cosas se van gastando Se van a devaluar con el tiempo Ajá Uy, uy, uy Llevo si me encuentro al jefe Jefe de jefes, señores Quiero una armadura de las nabas ¿Venganes? Sí, 800 tienen, ¿no? Ajá ¿Cómo no se aguanta un buen atrancazo estas cosas? Cada ataque te baja como 200 y cacho Así como 200 te baja cada armadura Cada golpe ¿El nuevo boss? No, osea de los zombies El boss no se cuanto mate No se cuanto baje, yo creo que va a matar de uno como el Black Titan Uy, 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 uy. ¿Qué le costaba a la mente? Uy, uy Hacer un puesto avanzado en la entrada de la Westerland Como si fueras entrar a una base Ya es que ponen soldaditos y algo así Ajá Algo por el estilo Que dijeras, oye, es que para entrar allí Es un peligro, hay gente cuidando las entradas y salidas No, que vas y va alguien de nivel bajo y dice, oye, pues aquí qué, ¿por qué no puedo pasar? Al principio creo que no te decía nada, ahorita creo que ya te dice de que necesitas ser nivel 100 para entrar. Ajá. Porque vi unas imágenes. Sí, ¿verdad? Aldo no decía. No, no decía y preguntaba por qué no podía entrar. Sí, vi que vi unas imágenes donde ya decía, necesitas ser nivel 100 para poder entrar. Pues faltan cosas. Es que me voy a aburrir, aquí ando de lado y lado, cruzando y cruzando. Ya, ya, agro. Ya es que cuando entras y sales de un área, se empieza a generar agro. Uh-huh. Empieza a generar el agro y allí... Porque se tiene Mother's y Titanes. Togo, Power Ranger... Vamos a escapar. Uy, motoro, 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 totoro, terri, terri, cambio, 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 cambio. Ahí está. No sé por qué el primer video me alcanzaron luego, la primera vez que vine, morí en menos de... 15 segundos. No mami. Subiste el stream, ¿no? Bueno, la repetición, morí en menos de 15 segundos. Me dijeron, no, Naruto, que me diga, se aguanta 30 minutos, te voy a dar tanto. Y dije, ah, pan comido, dije yo. Y no. Y no, no aguanté nada. Lo único malo de ese stream es que se sincronizó el audio bien feo. Como tenía lag y YouTube y todo eso. Se sincronizó bien feo el audio en la repetición. Porque en el stream se escuchaba, se había laggeado, pero no estaba bien el audio. Mezcló. La marea grito está pasándose. Uuuhh, critical mas flotó. Nos flotó uno de esos spawns explosivos feos, raros. Ya no tengo nada para curar. Pasen bastante daño, ¿no? Pues sí, aparte que ya no tenía armadura. A ver cuánto más aguanto. Estoy serio, es de magia. Sirenas, sí. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Nooooo. Si se puede. No quiero morir. No quiero morir. Cambiaría, 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 cambiaría. O estas cosas no tienen mucha resistencia al retroceso. O lo aumentaron el retroceso a la Striker. ¿Quién sabe? Porque los controlo bien, por lo menos en el tiempo que lo probé ahorita. Ah, mira que ahora que recuerdo. En el holomap ya sale, ¿no? El nuevo jefe en sus ubicaciones. Ajá. Voy a ver, quiero ir nada más a ver si me lo doy. Bueno, quedo con un 6. Vamos a ver. Es decir, vá… Vox, va… No muy mierda. apor. Vamos a ver. No muy mierda. No de drogas. Por si te voy al costスト. No quiero. No. No quiero outer. O estas cosas las nerfearon o yo andaba muy noblo. ¿Por qué? Pues porque ya no son tan, tan difíciles como el primer día que vine. Bueno, ya me muero, pero porque no tienen energía. No, ya no son tan difíciles. Igual me van a matar porque ya no tengo energía, pero... Ahí está ya no salve. Si bien no son tan difíciles. Sigue diciendo difíciles, pero no tan difíciles. No tan... Con una white cannon y una venganza esa armadura chingona y asco. Con comida. Ajá. Yo creo que es porque está oxidado. No. 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 ¿Qué es eso? ¡Pero que se vea ese carácter internado! ¿Qué pasa? 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 Los sultanas aquí no son jefes Son simple... Plebeyos ¿Qué pasa? ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.